Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 8 del Dark Cloud. Ya habíamos llegado al pueblo nuevo y habíamos puesto algunas cositas, todavía pues nos queda bastante, así que vamos a empezar con la aventura, vamos a comenzar este episodio. Habíamos llegado al pueblo cazador o algo así, habíamos conocido a un niño con sobrepeso y ahora mismo nos estamos adentrando en el bosque para conseguir el atla. Me imagino que este será territorio donde tendremos que usar a Xiao, no lo sé, vamos a comprobarlo. Por lo tanto no hay atla, a no ser que sea otra cosa, que también puede ser un jefe o algo así. No, no, es con Xiao. Bueno, pues entonces tendremos que manejar a Xiao, no hay atla. Voy a pasarlo a cámara rápida como siempre, después de que mate a este bicho. Bien, voy a pasarlo a cámara rápida y nos vemos en un rato. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso, por fin hemos podido acabar esa mazmorra, no me había dado cuenta que no tenía polvo reparador, Así que voy a tener que volver al otro pueblo Para poder abastecerme bastante de ese polvo Porque no tengo, no tengo ninguno Y casi no lo consigo Y menos mal que no se me ha roto el arma Porque si no, habría sido un desastre Vamos a venir aquí Y vamos a volver a Nolum Para poder vender lo que no nos hace falta Y para poder comprar cosas Cosas que nos hacen mucha falta Así que vamos a Nolum de regreso Y vamos a la tienda Para poder hacer todo esto No hemos conseguido Atla Así que nada más En cuanto compremos Lo que necesitamos Pues volveremos al bosque Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ordenar un poquito esto Entonces voy a vender esto Que no lo quiero, esto tampoco, esto tampoco Esto tampoco, esto tampoco Vale, ya tengo esto un poquito más organizado Y voy a comprar un montón de esto Porque lo necesito El arma de Xiao se gasta enseguida Tiene muy poco aguante Vamos a comprar un poco de pan Agua tenemos Así que no nos hace falta También como he visto Nos han envenenado bastante Así que Cuatro Y vamos a ver Vamos a ver Tenemos agua Tenemos pan Tenemos antídoto Vamos a comprar un polvo suplente Vale Polvo de huir No nos hace falta por ahora Vamos a comprar también Uno de estos Ah, no tengo espacio Maldición Pues Vamos a dejarlo así Ya iremos gastando A medida que Ya iremos gastando A medida que avancemos En la mazmorra Porque estoy segura De que vamos a tener que gastar Un montón de De polvo de reparación En Xiao Y nos vamos de regreso Al polvo Al polvo Al pueblo cazador Aunque en realidad Podría haber ido directamente Al bosque Desde el mapa Me parece Pero bueno No importa Tampoco es que Tarde tanto en cargar De hecho Así que Odio que no me deje Andar sobre ciertas zonas O sea ¿Por qué no me dejas andar Por delante De la entrada al bosque? No lo entiendo No hay nada ahí Que impida mi Posición en el suelo No sé Vale El siguiente nivel Ya tiene Atla Como esperaba Y como deseaba Porque Estar como Tres mazmorras Sin Atla No es agradable Porque no podríamos Colocar cosas Más que nada Y no podríamos avanzar Entonces voy a poner esto A cámara rápida Como siempre Y nos vemos En un rato No se ve No se ve Tres mazmorras No ser No se ve Gracias por ver el video. 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 No podemos ir a la casa de Cacao porque no podemos subir, no podemos subir a ella, tenemos un cofre aquí, relámpago, bueno, no podemos subir, Cacao está ahora mismo atrapado en su propia casa porque no puede bajar, a no ser que haga como el, ah no, mira, está aquí, bueno, más bien Cacao no puede subir a su casa, está abandonado afuera, bueno, ah, no te había visto por aquí, soy Cacao, el trovador, ¿y tú? Ya veo, Toan, ¿eh? Sí, te he oído, encantado, hola, en mi caso soy un trovador autoproclamado, cazar como el resto de los del pueblo no va demasiado conmigo, así que lo que hago es cantar todo el tiempo, para que los otros se relajen, hasta este pueblo puede necesitar de mí, supongo, ¿cómo? Bueno, yo creo que esta pregunta es un poco estúpida, ¿cómo querías tu casa nueva? Bueno, pues para empezar que tenga escalera para subir, ¿no? Pero bueno, escribir canciones necesita inspiración, lo que significa que has de oír las voces de la naturaleza, como el sonido de los árboles, bueno, tienes un árbol atrás, ¿qué harás por mí cuando la termine? Creo que lo único que puedo hacer es cantar una canción para ti, si te parece bien, no, dime cómo la quieres, no te olvides de la habitación en la que me encierro para componer, no me concentro muy bien sin esa habitación, Y las escaleras, no olvidemos las escaleras, porque si no, no puedes subir, a no ser que te teletransportes hacia arriba, cosa que yo no puedo hacer, pero bueno, Esto es tu habitación, ahí la tienes, para ti, toda para ti, ya no podemos poner nada más, esto está completado, no sé si tendrá cofres, vamos a comprobarlo, A veces el ratón no se mueve bien, bueno, el ratón, el cursor este no se mueve muy bien, pero bueno, aquí hay un cofre, queso, queso muy bien, bueno, vamos a entrar aquí a ver, Eh, no, no hay nada aquí, bueno, pues nada, me voy, adiós, ahí te quedas molino, no te quiero ver, no tenía nada importante, solo el queso, así que bueno, vamos a venir aquí, vamos a ver, Esto es para el agua, vamos a ver cómo tenemos a Xiao, sí, vamos a dárselo a Xiao, vale, a ver qué hay aquí, hablando de armas, conseguí esta arma para Tohan y es la leche, o sea, Esa arma mata como de dos golpes, no sé, me parece que es bastante buena esa arma, vamos a ir a la siguiente y última mazmorra del día de hoy, bueno, mazmorra bosque, es que no sé cómo llamarlo de verdad, Vale, pues tiene bastante atlas, así que vamos a ir a a tiro hecho, vamos a ir a por todas las atlas, a ver qué nos dan y qué podemos colocar luego, espero que podamos terminar la tienda para no tener que estar moviéndonos de pueblo, así que bueno, voy a pasar esta cámara rápida y nos vemos en un rato. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso después de esa última parte del bosque, vamos a ir a colocar lo que hemos puesto, Creo, creo que por fin podemos terminar la tienda, así que vamos a ver si es así, si es así pues será un gran alivio porque entonces pues obviamente no tendré que irme hasta Nolum para poder comprar, así que vamos a ver, vamos a empezar por arriba, aquí es la casa de Pau, no hay ningún tal Pau aquí, así que vamos, siguiente, Bien, aquí podemos ponerle las escaleras a este señor, por fin, y podemos completar su casa, bien, aquí podemos poner, no tenemos nada que poner aquí, creo, a ver, no, no hay cartel, así que nada, adiós, casa, a ti te voy a poner aquí arriba, porque se puede, ¿Dónde está la entrada? creo que es esta, así que la vamos a poner aquí, perfecto, y pues te podemos poner esto, y a ti me imagino que vas aquí, no, aquí, sí, perfecto, Vale, no tenemos cartel, así que siguiente, aquí, el pozo, no, espera, no, sí, aquí, va aquí, vale, y esto, aquí, perfecto, ya tenemos el pozo, y esto es lo que va aquí, la entrada esta, perfecto, ya tenemos la tienda también completada, y no tenemos nada más que poder poner, así que vamos a venir a la casa de Cacao, que es esta, por fin podemos subir, Cacao, lo siento, te tenía abajo, sufriendo, pero por fin podemos subir, así que vamos a ver si hay cofres primero por los alrededores, ¿no? vamos a entrar a la casa, y vamos a ver la pequeña historieta que nos espera dentro de ella, ah, eres tú, ahora ya tenemos casa, y ya puedo volver a cantar, todo gracias a ti, ¿lo oyes? eh, sí, claro, venga, que voy, la canción se titula El cazador legendario, no voy a cantar, no, Fudo, el mejor cazador, ese es nuestro Fudo, nuestro Fudo, el cazador legendario al que admiramos, se supone que la canción era para mí, ¿por qué estás mencionando a un tal Fudo? yo no me llamo así, o sea, ¿qué? sí, es tan grandioso ese Fudo, sí, lo que tú quieras, sí, ¿qué te parece? una canción original, ¿eh? El cazador legendario es un tributo a Fudo, mola, ¿eh? hombre, no me había dado cuenta de que era Fudo, no sé, yo pensé que era Pepe la canción esa, ¿por qué? porque sonaba mucho a Pepe, pero si tú dices que es a Fudo, pues vale, no me importa tu ro... no, vamos a ser amables porque queremos que nos den cosas, ves, la canción muestra el carisma de Fudo, o mejor dicho, su grandeza, está bien claro en la canción, solo los fans de Fudo como yo podrían escribirla, ¡ah, que eres un fanboy! por eso la canción era para él, pero se supone que yo fui quien te reconstruyó la casa, ¿por qué la canción no habla de mí? ya hace cinco años desde que Fudo se fue, era genial, era el héroe de nuestro pueblo nadie podía vencer a Fudo, por aquel entonces el pueblo fue atacado por un temible monstruo, el tigre blanco, sonar un tigre, eso sí, muchos cazadores murieron luchando contra el tigre blanco, pero Fudo lo mató de un solo disparo, era muy poderoso, en teoría la fuerte sería el arma, porque él no hizo nada, solo la disparó, a no ser que estés hablando de la maña a la hora de apuntar, pero de fuerza el arma, no Fudo. Después Fudo se convirtió en un héroe, todo el pueblo lo respetaba, y le consideraba un dios guardián. Fudo es mi ídolo, yo sabía que nunca sería como Fudo, yo no soy fuerte como él, pero Fudo hacía que incluso una persona como yo creyera que podía ser fuerte, fue mágico, sentí como el poder crecía dentro de mí, pero hace cinco años Fudo desapareció, ¿no sería se rumoreaba? ahí falta una E, se rumoreaba que lo había matado un monstruo llamado Serpiente Asesina, a pesar de que estaba herido, atacó a la Serpiente Asesina y murió valientemente, pero yo no me lo creo, Fudo aún está vivo en alguna parte, porque a Fudo no le puede vencer un monstruo debilucho como la Serpiente Asesina. ¿Débil? Ponte tú delante de ella, a ver si te mata, ¿no lo crees así? No, ¿no hay opción de no? Bueno, sí, exacto, apuesto a que mi actuación ha hecho que quieras probar algunos instrumentos, la verdad es que no, es mi tesoro, así que no te lo puedo dar, un segundo, no me vayas a dar basura, por favor, es una flauta que hice, suena bien, parece una ocarina, flautono raro, ¿qué? Bueno, si lo separamos es flautono raro, suena como un ratón, no la toques en sitios raros o atraerás a las serpientes, ¿y por qué me das esta mierda? O sea, vale, vale, gracias por tu, si lo sé no te sigo, si lo sé no te hago la pelota, o sea, ¿qué mierda le has dado? Vamos a ver si hay objetos nuevos, sí, 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 aquí hay un cofre, Gemayama, vale, vamos a entrar, vamos a ver la historieta, la tienda del búho sabio está abierta tras la remodelación, señor, le agradezco todo lo que ha hecho, eso es, solo para usted señor, un descuento especial, mire esto, espada búho, un segundo, no me malinterprete, ¿quién dijo que era gratis? ¡Oye! te he reconstruido la casa, la próxima te dejo en la calle, le voy a cobrar, pero le rebajaré el precio, ¿qué mierda es esa? a ver, 5.000 guildas le parece bien, ¿qué dices? si eso es todo lo que tengo, ¿qué? ¿aún es muy caro? bueno, ¿qué tal 2.500 guildas? es un precio especial, un verdadero descuento, es menos de lo que cuesta, seguro que costaba 5.000 originalmente, y me querías clavar eso como un descuento, ni un guilda más barato, hay muchos otros entre los que elegir, cómprales a ellos, ellos no tienen armas, no me venden armas, eres un tacaño, usurero, ¿qué quieres comprar? vamos a ver si puedo vender algo primero, sí, esto que no lo quiero, ¿puedo vender esto? ah, pues sí, solo voy a quedarme con uno, porque no lo voy a usar mucho, esto, esto, y esto, es que si, si compro el arma, es que no sé cuánto da el arma, bueno, la voy a comprar, porque, pues yo lo, pero, que sepas que me voy a arrepentir, encima me la, encima, encima, me la vendes por muchísimo menos, que tacaño, mira por, por lo que me la vende, oh, por favor, que tacaño, por favor, bueno, vamos a comprar un poco de, de pan, sí, porque el queso es muy caro, no, ahora, vale, vale, y me quedo con un poco de hueco, para los objetos, yo creo que así está bien, sí, me voy, me voy, porque no quiero seguir más aquí, eres un tacaño, eres un asqueroso, me voy, vamos a ver, qué nuevo trae el arma, como esa arma se abre la mierda, a ver, ah, bueno, ah, bueno, tiene 30, bueno, entonces, entonces no digo nada, pero el PI es mucho más pequeño que este, bueno, da igual, al menos, es más fuerte, vamos a ver, si podemos quitarle, esto, para ponérsela a la nueva, o sea, equipárnosla, vamos a ver sus atributos, bueno, es de viento, pero le podemos poner, trueno también, sin problemas, y, pues, ya está, supongo que eso es todo, no nos queda nada por revisar, creo que, de los objetos, no tenemos nada que poder usar, no tenemos ni calabazas, ni nada así, solo tenemos esta mierda, así que, bueno, yo lo voy a dejar por aquí, muchas gracias por haber visto el episodio, podéis seguirme en mi Facebook y en mi Twitter, los links están en la descripción, muchas gracias por haber visto el episodio, podéis comentarlo por ahí, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos, dadle like si os gusta, y nos vemos en la próxima edición del Dark Cloud. ¡Gracias!